Si quieres maxear tu cuenta de Squadbusters, pues prepara más de 20.000 euros, que es lo que cuesta maxear todo al máximo. Te lo voy a explicar hoy por si algún día te interesa, no sé, gastarte unos 20.000 o 1.000 de euritos y te voy a enseñar por qué hemos hecho los cálculos y hablaremos de realmente si merece la pena o no. Así que bienvenido a otro vídeo de Squadbusters. Hoy, como estáis viendo, vamos a hablar un poco de una mini polémica que ha habido, que es cuánto cuesta maxearte actualmente Squadbusters. Vamos a tener en cuenta unos factores antes de que te digan los números, y es que actualmente tenemos 36 personajes, de los cuales 2 son Elita 1 y Optimus Prime, que están en el limbo de si se cuentan maxearse, pero ahora te cuento por qué. Y sabemos que, esperemos, en la próxima actualización vendrán otros 3 personajes, es decir, alrededor de 39. Con estos números, con estos números, vamos al lío. Así que, para ello, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Vamos a contar cómo maxear, empezar una cuenta a nivel 1, sin nada, y empezar a abrir cofres estelares uno tras otro, uno tras otro, sin ningún tipo de piedad. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, sabemos que aproximadamente un cofre te cuesta 150.000 de oro. Y si nos venimos a nuestra tiendecita, me llevo dos pollitos, y nos venimos a cuántos son 110.000 de oro, podemos ver que aproximadamente serían unos 15 euros. Aproximadamente, más o menos. Entonces, como no sabemos, como no sabemos cálculos exactos, sí podemos, y vamos a hacerlo así, ¡pop! Venidnos aquí a nuestro amigo SirClub, que es conocido por maxeárselo todo, porque es multimillonario o algo, y es que aquí estamos viendo aquí, espero que lo estéis viendo aquí abajito, que se ha gastado 7.237 dólares, 7.000, de hecho voy a abrir la calculadora, 7.327, efectivamente, en maxear 12 personajes. Bien, 12 personajes, y sabemos que tenemos 36. Restándole los dos, son 34, si le sumamos los otros dos, son 37. Bien, perfecto. Pero eso es que quiere decir, que 12 más 12 más 12, es decir, tres veces, más una extra que no voy a tener en cuenta, equivale a 21.800, perdón, 21.980 dólares. Es decir, unos 22.000 dólares, ponerlo todo a Ultimate, es decir, tener todo esto en Ultimate. Como bien sabemos, todavía no han salido todas las Ultimate, por lo tanto, no sería tanto. Pero, 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 y aquí viene uno de los trucos importantes, me vais a permitir, porque tengo aquí otra pestañita para que hablemos de ello, nos venimos a... vamos a ver, nos venimos aquí, y es que estamos viendo que Ciclaz ya maxeó todo a Ultra cuando tuvo la ocasión. Es decir, él no pasó de una cuenta de nivel 1 a una Ultimate, sino que primero se había maxeado todo a Ultra y se gastó unos 1.845 dólares sin tener en cuenta el resto de cosas que fue comprando posteriormente. Es decir, él ya tenía maxeado a Ultra cuando decidió maxearse todo a Ultimate. Es decir, tenemos que sumir a... sumir... suman aquí el dinero que se había gastado anteriormente y eso equivale a unos 24.000 dólares aproximadamente. Es decir, 24.000 habiendo jugado y habiendo hecho algunas cositas. Por supuesto, Ciclaz ha estado haciendo... bueno, ha estado haciendo... ha estado comprando todas las ofertas y todas las cosas que salían en tienda para maxearlo. De momento llevamos 24.000 dólares teniendo en cuenta los personajes que ya tenemos sin tener en cuenta toda esta maxeación, sin tener en cuenta todas las skins y sin tener en cuenta eso. Si lo sumamos aproximadamente nos da un valor de unos 25.000 dólares. 25.000 dólares tener todos y cada uno de los personajes en Ultimate una vez que estén disponibles. Así que tened en cuenta que entre 36 y 37 personajes en Ultimate... Eso, unos 24.000, 25.000 dólares bien humildes. De hecho, voy a dar un traguito al café porque me estoy agobiando. 24.000 dólares, no me acuerdo. El otro día un sub me dijo, Samuel, y si maxeas la cuenta y yo... Bastante duro. Bien, voy... de verdad me estaba dando toque ver el cofre aquí. Os pido disculpas. Tengo que decir, tengo que decir que me parece brutal el salto que pega. El tenerlo todo en Ultra, que son alrededor de 2.000, 3.000 dólares. Sigue siendo mucho dinero, pero el salto a tener solo y únicamente los primeros Ultimate. Es decir, estos 12 personajes que estamos viendo aquí sin contar la bandida, ¿vale? La bandida pues no cuenta. Samuel, ¿cuándo vuelve la bandida? Pronto, de verdad pronto. No puedo decir nada, pero pronto. Bien, teniendo todo esto en cuenta, teniendo esto maravillosamente en cuenta, sabemos, tenemos en cuenta que irán sacando más Ultimate y que cada personaje que vayan sacando también tendrá sus propias Ultimate. Por lo tanto, conforme más pase el tiempo, más difícil va a ser y estimamos que, bueno, 25, 27, 30, 40.000 dólares. Una auténtica salvajada. Por supuesto, chicos, repito, esto es desde una cuenta de nivel 1 sin tener nada, incluso. Quizás sea un poquito más. Pero, recordad, por ejemplo, y mira que yo soy un usuario que pues le suele meter un poquito de dinerito al juego. Yo, por ejemplo, aquí pues me abro un cofre, un cofre súper grande, un cofre súper grande, válgame. Y me da 8 Reyes Bárbaros. Es decir, con estos Reyes Bárbaros pues ya me he quitado un poquito, ¿no? A lo mejor ya he desbloqueado un personaje, que es un cofre menos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, me encantaría saber primero vuestra opinión. Hasta aquí necesito saberla. La necesito porque cuando yo estaba haciendo cálculos he dicho ¡guau! Pero ¡guau! A nivel estratosférico, intergaláctico, haciendo números porque creo que es un dato que debíais saber. Lo teníais que saber. Hasta aquí me cuentas tus opiniones. ¿Cuánto? Bueno, no me digas abajo cuánto te has gastado. Me puedes decir, me he comprado una oferta, me he comprado dos. Como bien sabéis, yo siempre intento traeros todas las ofertas. Por lo tanto, yo sí sé más o menos cuánto me he gastado. Pero diré que no ha llegado ni siquiera a mil. Diría que no ha llegado a mil. Aún así, es bastante dinero. Algún día me echarán de casa. Y, bueno, pues tenemos prácticamente todas las ofertas compradas. No hay skins por comprar. Tenemos 2.200. Y utilizo el código SAMU. Lima Limón en la tienda. Muy importante. Chicos, con esto y un bizcocho la información del día. Hoy has aprendido un dato nuevo que seguro que estoy deseando. Meterme en los comentarios y que me digáis. Squadbuster es Pay2Win, Samuel. Squadbuster, madre mía, Pay2Win. Y yo diré, chicos, no es Pay2Win porque el que se gaste 25.000 dólares es dueño de Supercell, chicos. Es dueño de Supercell. Ya está. De todas maneras, un dato importante. Apenas hay gente con todo Ultimate. Con los dedos de las manos los podéis contar, ¿vale? Es decir, no hay tanto Pay2Win. No hay tanto. Bien, yo estoy contento. Estoy satisfecho. Estoy preparando un videíto. Un videíto un tanto especial. Bueno, en realidad estoy preparando dos ahora que lo pienso. Así que voy a aprovechar para echar unas partidas como siempre. Porque me encantan esos comentarios de ¡Wow, Samuel! Gracias por la información. Y unas partidas al final. Eres la máquina. Y yo me siento bien. Y me siento contento porque digo Vale, no soy tan malo. No soy tan malo. Y eso me pone feliz. Porque a veces me decís Samuel, eres malísimo, brother. ¿Cómo no has hecho la 3.14.24 en el minuto 32? Y yo Ciertamente Ciertamente Podía haber hecho la 3.14.24 en el minuto 30 Tío, he tenido que coger un duende He tenido que escoger un duende Bastante mal vamos, ¿eh? Bastante mal vamos y he tenido que escoger un duende ¿Por qué no has cogido el pollo, Samuel? Pues porque claramente estamos en modo de turbos a gogo Y planteé que no era del todo interesante Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos Peñita de nivel alto jugando O cogiendo cofrecitos, ¿eh? Vale, vamos a pillar otro duende Podía haber pillado a Anita Pero ya que tengo al duende Vamos a intentar matar aquí a... Bueno, cuidadito con Speed Rush Que sabe cosas Eh... A ver si me saliera el duende ¡Ooooy! Fusiona al límite, tú Fusiona al límite Madre mía del señor Calculadísimo Calculadísimo Vale, Mago me parece brutal Te lo digo sin... Sin vergüenza ninguna El Mago me parece... El Mago Ultra me parece de las mejores unidades del juego Cero dudas al respecto Os lo prometo He pillado una gallina Por qué patatas Eh... Pero os lo aseguro, ¿eh? Me parece de lo mejorcito que hay en el juego Me parece... ¡Pum! Y ya está aquí la guerra Vale, vamos décimos Estoy haciendo tiempo Como bien sabéis Para mi táctica favorita del juego Voy a pillar un pollito Aunque debería haber fusionado al pollito Pienso A ver si puedo abrir el cofre Antes de que se acabe el tiempo Y pillamos al pollito evolucionado Eh... Dame pollito, dame pollito No me ha dado pollito Señores, tenemos problemas del primer mundo He pillado duende Para que me lo maten rápido A ser posible Vamos a farmear por aquí Creo que llevamos muchas unidades Para que nos den ahora un golpe Un golpe de suerte No he calculado todavía Pero... Pero complicado, ¿eh? Complicado Rezamos por un golpecito de suerte Rezamos, rezamos, rezamos Vale, vamos a matar a estos Lindos y hermosos caballeros Se me rompe esto y... Sabía yo que no nos iba a dar un golpe de suerte Vale Eh... La olla de fuego La olla de fuego es buena Pero creo que doble hechizo de rayo Es todavía más bueno Así que vamos a tener que venirnos aquí al centro Mira, 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 mira Pi, pi, ping Me llevo su anillete Pi, pa, pom Perfecto Somos un poco, un poco Macarrillas Tenemos hechizo de rabia Que está muy bien Si tuviéramos algo de... Algo de daño Que no lo tenemos Eh... Balón me acaba de quitar el cofre en la cara Estamos en un tercer puesto Y una reina arquera aquí es mejor Sin lugar a duda Porque tenemos muchas unidades a distancia Entonces Voy a intentar no gastar... Mira, el rayito por aquí Pi, pi, ping Eh... Bien jugado por su parte Porque literalmente mi rayo No le ha hecho ni cosquillas Ni cosquillas, tengo que decir Entonces ¿Qué quiero aquí? Oh my god Vale, tengo que pelearme con él O ahuyentarlo Que es lo que he hecho Si no me hubiese machacado Tenemos un duende Que va a morir en como dos segundos Entonces Llevo aquí varios hechizos Únicamente por si alguno viene a quitarme Lo que viene a ser el anillo Pues poder defenderlo A ver si podemos abrir algún cofre por aquí cerquita Que nos ayude a plantear alguna unidad Bueno, un mortis puede ser inter... Madre Eh, 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 eh Cuidadito, cuidadito Mira, mira, mira Os lo he dicho Es lo que ha pasado Vale, vale, vale Cuidadito Nos llevamos un anillo Quería el hechizo yo Vale, nuestro duende Ay, la curación perfecta La curación ha entrado La curación ha entrado Como nunca ha entrado una curación Ya te lo aseguro Ya te lo garantizo Nos han matado algunas unidades Pero el hechizo Ha venido también bien rico Vamos a por otra curación Voy a por un turbito Ahora mismo Vamos segundo Porque tenemos dos anillos Hemos... Hemos hecho bien En intentar sobrevivir Voy a lanzar el cañoncito por aquí Dame otro rey bárbaro Perfecto Sigo farmeando Sin miedo a la vida Sin miedo a la muerte Diez segundos ¿Ocurrirá algo en los últimos segundos? Cuidadito ahí Porque puede que hubiese ocurrido Red que ha quedado segundo Y nosotros... Perdón, primeros Y nosotros que quedamos segundos Porque somos bastante buenos Tengo que decirlo Otro buchito de café Me lo vais a permitir Mientras abrimos El siguiente cofre Que va a ser algo Legendario Te lo estoy diciendo Estoy esperando Mira, aquí mi café Ahora sí Cinco colts Cinco unidades de colts Vale, ahora después canjeamos Ah, vale Me obliga a canjearlo ahora Pues ya está Pues es lo que toca Es lo que hay Cinco duendes Me pueden dar Si me tocan Si me tocan Otras cinco unidades En el siguiente cofre Apago el vídeo Sin despedirme Conforme me salgan Se acaba el vídeo Dicho Cinco unidades Mira, me pueden tocar Cuatro Seis Veintisiete trillones Solo he dicho cinco Vale, por aquí Vamos a pillar una Mavis Una Mavis es realmente buena Pero antes queremos La cajita Con los turbitos Siempre la cajita La caja La caja Vale, vamos a venirnos por aquí Mavis 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 Dame un duende Por ejemplo Me puedes dar Mavis Por ejemplo Mavis me mola La verdad Está bien, está bien Mavis Mavis Y otra Mavis La verdad Que una Mavis así Pega fuerte Vale, ¿qué me vas a dar? Pollito Ah, me das una Mavis Vale, vale No, no, está bien También Hostia, cómo viene este ¿Qué me vas a dar aquí? Pollito Me mola Ahora sí Me da unos pocos De turbitos No puedo ir hacia el otro lado Así que de momento Voy a venir Creo que no tenemos ya duende Eso me pone un poco triste Pero sí podemos seguir farmeando Los turbos Bruja Brutal aquí Bruja 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 Perfecto Fijaros el ejército de esqueletos Que va por ahí Fijaros el ejército de esqueletos Que va por ahí Los esqueletos ahora mismo Están diciendo Vale, vamos a pillar por aquí Una Mavis No sé si os gusta Mavis Pero es impresionante Mavis por aquí Mavis por allá Wow Mago Espectacular Puración No quiero gastar furia Así que voy a gastar curación otra vez Y pillo un cañón Que voy a soltar aquí en medio Pillo un cañón Que no sé si sabéis Que lo voy a soltar aquí en medio Pillo un cañón Que lo voy a soltar aquí Madre mía Uyuyuyuy Hostia, ojalá viniera alguien A enfrentarse con el mago Ojalá Ojalá Vale Pillamos otros turbitos Ahora sí Vamos a pillar por aquí Unos barba... ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Hora! ¡Ay! Se ha achantado Se ha achantado Cuando veo la furia No me di cuenta De que yo también la he llevado La verdad Ojalá mis sueños Se hicieran realidad ¡Hostia! 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 ¿La que...? ¿Pero de dónde ha sacado Todos los hechizos? Vale, me ha dado bien Pero no me ha dado tan duro Como esperaba, la verdad Me ha dado bien Pero no... Vale, necesito abrir un cofre ya Corre, 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 corre ¡Óptimo Prime! ¡Óptimo Prime! Os destrozo la vida Os aniquilo Vale, vale, vale Lo único malo Es que quedan un minuto cuarenta Entonces No voy tan bien como parece No voy tan bien como parece Vale Lo bueno es que los Optimus Prime Se están curando entre ellos Entonces Está siendo un tema Vale ¿Bandida? Hola, bandida Bandida, bandida, bandida Tío, ninguno se quiere enfrentar a nosotros Mago, mago, eh Mira, atención Mago, 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 mago Bomba, pim, pom, pum Mago Vale Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón ¿Doraemon puede hacer cura? Uf, guerrera curandera Vale Tengo problemas Tengo problemas en el paraíso Y no sé la gente de dónde está sacando Los maldicísimos cofres Entonces queda un minuto Algo tengo que hacer para remontar esta partida Y va a depender de los cofres épicos ¿Verdad? Va a depender de los cofres épicos Y no me va a hacer ilusión Vale Dependo del siguiente cofre Así que dame algo bueno Dame algo bueno No he dicho Optimus Prime Va a depender de Optimus Prime Va a depender de Optimus Prime Me tengo que pelear aquí con la peña Por los cofres Yo me cago en mi vida Yo me cago en 10 Sí, sí, sí Dame esqueletos Dame esqueletos Ven aquí Nadie se quiere enfrentar a nosotros Venga Pum Vale Optimus contra Optimus No sé quién gana Posiblemente Optimus Vale Quedarnos por el medio Puede que sea la mejor opción Por la cantidad de gemas Que tienen el resto de jugadores Tenemos un montón de Pero escúchame, brother Vale Es que está complicado Es que está muy, muy, muy complicado Bruja Vale, vale, vale Mira, mira, mira Mira 15 segundos 15 segundos Suelto los esqueletillos Confío Me va a salir una Jessie Pum Esqueletillos Pum Confío Tengo que ir a muerte 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 ¡Oh! ¡Madre mía! Necesito asegurar el puesto Necesito asegurar Madre mía En el último microsegundo Tú En el último microsegundo 113 111 Se viene Puede que no sintáis Un bye bye El día de hoy Por lo que va a ocurrir Se viene Se viene Se viene Uy Seis boss Chaval Seis boss Cómo le ha gustado Al juego Cómo Cómo ha escuchado Cómo ha dicho ¿Eh? Y ahora Cuatro El juego El juego Sabe cosas El juego Sabe cosas Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye